¿Cómo están queridos amigos? Les saluda Walter Bernouy, agente de seguros de Medicare. Y el día de hoy vamos a hablar brevemente acerca de los dos tipos de actividades que tienes que tener en consideración en el momento de que tú te sientas en el escritorio a producir. Antes de continuar, te invito a que te suscribas y si tienes preguntas, nos mandes un email a preguntas arroba vendiendo Medicare punto com. Las dos, los dos tipos de actividades que tienes que tener en cuenta, las actividades que generan dinero y no generan dinero. ¿De acuerdo? Eso básicamente cuando uno empieza como emprendedor, son muchas cosas que uno las hace, que uno uno quiere hacer, ¿verdad? Entonces tú tienes que, por ejemplo, sabes que Walter, necesito mi página web, necesito mis tarjetas, necesito un número de teléfono, necesito llamar, necesito tomarme una foto, necesito leer este libro, necesito hacer esto, necesito leer el otro, necesito comprar leads, necesito un escritorio nuevo, necesito buscar un escritorio nuevo, necesito buscar una camisa, necesito. Y tú vas a tener muchas actividades que van a efectivamente, efectivamente contribuir, contribuir a tu marca, ¿verdad? A tu negocio, ¿sí? Sin embargo, tú tienes que saber reconocer las actividades que generan dinero. ¿Cuál es la actividad que genera, las dos actividades que generan dinero? Estar en el teléfono, ¿sí? O estar en, o estar frente al cliente. ¿De acuerdo? Estar en el teléfono hablando, marcando o frente a alguien inscribiendo o haciendo alguna presentación, ¿sí? Entonces, tú tienes que calcular, básicamente, o sea, si tú estás haciendo esto part-time, ¿verdad? De repente, como yo lo hiciste en un principio, llevaste del trabajo a las 4 o 5 de la tarde y desde las 5 de la tarde te pusiste a marcar el teléfono o llamar a leads, a personas que están interesadas, puedes tú decidir que de 4 o 5 de la tarde a 8 de la noche, solo y única y exclusivamente vas a dedicarte a hacer llamadas. ¿De acuerdo? Obviamente, hacer tus tarjetas de negocio es importante, pero no es prioritario, ¿sí? Hacer tu página web es importante, pero no es prioritario. ¿De acuerdo? De repente, hacer tu inscripción, registrar tu nombre en el estado, es importante, pero no es prioritario. ¿De acuerdo? Tú tienes que decidir horas de producción y horas de no producción y preguntarte siempre, preguntarte, mira, esta hora la estoy utilizando para producir o para no producir, ¿sí? Yo ahí, por ejemplo, en inglés yo tengo dos tipos de actividades y me puse ahí un papelito. ¿Qué estoy haciendo? Número 1, minimum wage activities, actividades de pago mínimo o actividades que generan dinero, ¿sí? Entonces, al tener tú claro eso, al tener tú claro eso, pues va a llegar un momento en que tú dices, bueno, sabes que yo, pues no he avanzado nada, no he hecho llamadas. Entonces, tú tienes que ser consciente durante tu día si estás haciendo actividades que te van a generar dinero, ¿de acuerdo? Tienes que estar llamando, haciendo presentaciones o enrolando personas o inscribiendo personas en planes, ¿sí? Si no estás inscribiendo personas, tienes que estar llamando. Si no estás llamando, tienes que estar haciendo presentaciones, ¿de acuerdo? Entonces, proponte, haz, de eso también vamos a hablar después, bloquea tiempo, bloquea tiempo durante tus semanas y trabajas part-time, de repente de 6 a 9 de la noche, perdón, de 5 a 8, 3 horas consistentes. De repente durante la semana, un tiempo en que lo hice de que solo llamaba todos los viernes, todo el día, porque trabaja de lunes a jueves, todo el día, los jueves de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, no voy a moverme acá para hacerme cita, ta, 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 ¿de acuerdo? Y de repente el sábado puede ser dedicado a actividades que no necesariamente, que son importantes, pero no son productivas, ¿de acuerdo? Entonces, reserva tiempo para actividades que te generen dinero y reserva tiempo también para actividades que no generen dinero. No es cuestión de importancia, es cuestión de prioridad, ¿de acuerdo? Obviamente si a ti te sobra el dinero y pues si ya estás cómodo, quizás no tengas el sentido de urgencia, pero pues ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando hay necesidad de vender y porque tienes que ser responsable de ti o de otra gente, o de otra gente, perdón, ahí es donde viene el sentido de urgencia, ¿ok? Cuídense bastante, correo a preguntas vendiendomedicare.com. Dios me los bendiga.